Yo quiero hablar con él, con Sebastián Sosa, preguntarle cómo se siente, de dónde viene, de dónde viene, hoy lo escuchaba en una entrevista que hizo en Radio La Red, que decía, la estampita de San Sosa a hoy... A la bandera en contra. A una bandera en contra, igual... Yo a esas cosas les tengo un poquito de desconfianza, digo, no son genuinas, muchas veces no son genuinas, digo, por ahí, ahí está, esta es la bandera. Hay que ver quién la pone, por qué, con interés, digo, por ahí le pidieron plata. Muy armadito. Por ahí fueron, la apuraron, le pidieron quita. A veces se le termina dando demasiada, demasiada entidad a la bandera. Amplificación. Sí, lo quiero saludar, un señor. Seba, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un saludo para todos. Como siempre, es un orgullo poder hablar con ustedes. Bien, a ver, ¿cómo te sentís vos en este momento? No, yo me siento bien, tranquilo, igual esto sucede. Te digo, ya hace varios, por ahí hace un mes, capaz, antes de, no sé si el partido de Racing o de Rosario Central, creo que de Rosario Central. Pero, bueno, son cosas que, como bien decís vos, hay que tomarla con tranquilidad y hay que ver el trafón y los intereses de qué lado viene y por dónde viene. Seba, ¿alguna vez en todo este tiempo te fueron a pedir plata? ¿Te apuraron? No. No, 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 no. Las charlas y las conversaciones que tuvimos con los muchachos de la barra siempre fueron en buenos términos, con la intención de, bueno, de alentar, de venir a ver qué pasa, que no conseguimos los resultados, pero son términos y la verdad que no tengo nada para decir de eso. Seba, ¿y esas charlas, no? ¿Se aceptan como algo natural ya en el fútbol? Es decir, los tipos vienen, hay que atenderlos. Yo no tengo problema, sea en barra o sea en hincha o sea cualquier tipo de persona, no tengo problema de poder recibirlos, de poder intercambiar opiniones. Creo que en un equipo de fútbol todos estamos para la misma, para tratar de ganar desde su hombre, desde adentro de la cancha, los dirigentes de sus lugares y del hincha desde su lugar en las tribunas. Creo que no lo veo con malos ojos en la medida de que se pueda dialogar, en la medida de que se pueda intercambiar opiniones, no creo que sea algo malo o algo que te llame la atención. ¿Hoy sos el arquero titular? Bueno, yo siempre trabajo para eso. Semana tras semana comienzo pensando en que voy a jugar, en que voy a estar en la once titular y me esfuerzo para ese objetivo, llegar el fin de semana, llegar de la mejor manera posible. Sentirme bien y poder estar dentro del once titular. A mí me llamó la atención cuando Cerrizuela, técnico, por un partido, decidió Cataje Álvarez. Sí, por ahí son decisiones, se dieron algunas cosas también ahí que por ahí los llevó a que tomara esa decisión porque en esa semana tuve una molestia del gemelo en la cual convenimos con el doctor que por ahí era conveniente parar 4 o 5 días y justo en eso asume también Cerrizuela. Tuvimos, por suerte, la parada a tiempo porque hace un par de meses atrás tuve por aguantar estos dolores y esta molestia tuve el desgarro de los dos gemelos. Una cosa rarísima, pero a veces uno, como te digo, el 60% de la carrera uno pasa con dolores, con molestias, sobreponiéndose a distintas dificultades. Y bueno, pero como esto había sucedido hace poco, creo que en el mes de febrero o marzo, empecé a sentir esta misma molestia que me pasó antes de Colón. Y bueno, con el doctor convenimos que lo más conveniente era precisamente parar 4 o 5 días para no recaer de vuelta en el mismo error. ¿Con Falcioni hablás? ¿Sos de preguntarle a Tajoyó? Porque arrancó con Álvarez. Sí, no, no, no si a Tajoyó, pero tenemos buena relación con Julio, lo conozco desde hace muchos años. Trabajamos juntos muchas veces. Este es el tercer ciclo que me toca estar con Julio. Yo entiendo que por ahí el equipo había ganado bien, con contundencia. Y como lo dijo por ahí en cierto momento, mantuvo el equipo que había ganado ante Colón. Y bueno, y ahora, como te digo, a esperar, a meterle, prepararse para el próximo partido. Y bueno, el técnico decidirá que será lo mejor para Independiente. Yo veo a los arqueros, Seba. Muchos se concentran juntos. Todos salen a hacer la entrada en calor juntos. Se ayudan. Uno le patea centro, el otro la descuelga. Tienen una competencia. A mí hasta a veces me llama la atención. Digo, mirá vos, este tipo. Che, qué bien que se llevan porque quieren atajar. Y terminan siendo hasta con pinches. Generosos. ¿Vos cómo te llevas con Milton Álvarez? Bien, es un compañero. La verdad que cada uno trabaja para sus objetivos. Que al final de cuentas, el objetivo de cada uno tiene que ser el bien del equipo. Pero hay buena relación entre todos los arqueros. Inclusive el Pocho y Renzo, que son arqueros uruguayos. Que también tenemos muy buen vínculo, muy buena relación. Cuando le tocó atajar a Renzo, también estuve muy cerca de él. Tratando de ayudarlo, aconsejarlo, darle para adelante. En aquellos momentos donde le tocaba debutar. Y por ahí había cierto nerviosismo por parte de él. Y bueno, siempre estuve para ayudar. Para poder facilitarle las cosas más que nada. Hubo un posteo llamativo. ¿Lo leíste? Hace anoche me lo leyeron, especialmente en una entrevista. Pero, como te digo, creo que cada uno hace su juego con sus armas, con sus herramientas. No lo tomo como que hubiera sido para mí. Pero bueno, creo que también estamos poniendo en tela de juicio ahí. No solo mi palabra o mi conducta, que durante tanto tiempo no ha salido y no ha surgido nada. Que se pueda decir que yo haya hecho tal o cual cosa que no sea cierto. Pero ahí se pone también en tela de juicio lo que es la profesionalidad del doctor. De un tipo que tiene 30 años de trayectoria. Entonces, bueno, ahí hay que tener un poco de cuidado cuando por ahí se habla de estas cosas. Pero como te digo, no lo tomo ni personal ni que haya sido contra mí. Sino que por ahí, no sé, algo que habría que preguntarle a él. ¿No le preguntaste vos? ¿No le dijiste? Escúchame, vos pusiste esto. Mirá que nos estás dejando, me estás marcando a mí. Hay un doctor. No, no lo llamaste. No, 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 como te digo, yo no lo tomé ni personal. Ahora he tenido las intenciones que haya tenido. Son cosas de él y serán, como te digo, será su manera de expresarse lo que quería decir después de ese partido. Pero como te digo, no lo tomé ni que haya sido para mí ni nada. Sino que son cuestiones de cada uno y cada quien usa las redes y sus medios como le conviene. Pero hay una parte, Seba, te soy honesto que no termino de entender o de compartir y cada uno tiene su opinión. Cada uno hace su juego, sí, pero hay límites. O sea, podemos competir, pero vos no podés pensar que yo me bajo de un partido y en todo caso hacerlo público. Y hay otro punto en el que vos decís, no lo tomo para mí, pero en todo caso le pondría tela de juicio a un profesional. Entonces, hay una parte que, aunque quieras o no, te rosa. Entonces, eso me sorprende que no lo hayas hablado con tu compañero. No, 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 porque cuando uno es buen tipo y buena gente piensa que todo el mundo es buen tipo y buena gente. Entonces, quiero interpretar de que no es ni dirigido ni pensado en lo que había sucedido. Entonces, bueno, uno simplemente lo deja pasar porque creo que no es necesario darle la importancia al caso porque no lo tomo como que fuera algo contra mí. Y, pero, ¿no es más fácil en vez de interpretar, hablar? Porque si no, justamente, digo, ante la charla, incluso se sigue conversando sobre el tema. Y no es, no, mirá, lo hablé con Milton Aure, me dijo que no. O Milton Aure sale y dice, escúchenme, yo puse que nadie se tiene que bajar, no tenía nada que ver. Era hasta una partecita de una canción, te voy a decir lo primero que se me ocurre. No tenía que ver con un compañero, porque genera un ruido eso y una desconfianza. Sí, bueno, tal vez tendrías que preguntarle a él, ¿no? Yo no me quiero hacer cargo de lo que ponen los demás ni de lo que hacen los demás. Yo trato de hacer lo mío, que es entrenar, llegar primero que nadie al entrenamiento cada día, irme último, tratar de dar lo mejor cada día. Y esas son mis armas y mis herramientas para llegar a los partidos y poder desenvolverme de la mejor manera. No me tocó nunca, ni se me pasa por la cabeza, dirigirle un mensaje a alguien a través de redes sociales. No es mi forma de ser y creo que no es la adecuada, por eso no lo tomo como que fuera algo para mí. Sebastián, si no fue esta frase que está en el posteo de Milton Álvarez que dice, no era momento de bajarse, ¿quién fue quien puso en duda lo de la lesión? Porque vos decís que incluso se pone en duda el médico. ¿Quién lo puso en duda? No, 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 me estaban preguntando como que lo había y estaban a través de ese posteo como que estaban dudando de lo que había pasado. Pero nadie lo puso en duda, entonces, ¿fuera de esto nadie lo puso en duda lo de tu lesión? Y no, que yo sepa, no, yo no vi por ningún otro lado, ni ningún compañero, ni alguien vino a decirme que me estaba siendo lesionado. Creo que el que me conoce sabe muy bien quién soy, sabe lo que entreno, sabe lo que me dedico. Y bueno, y por algo, 15 años de carrera, nunca ha sucedido alguna situación de esta, de este tipo, de que me hayan dicho de que me bajo o lo que sea. No ha sucedido nunca ni sucederá porque soy el primero que siempre quiere estar. A pesar de los momentos, a pesar de las situaciones, siempre he querido estar. Y bueno, y a veces hasta equivocadamente, porque como te digo, en febrero me terminé desgarrando los dos gemelos, me terminé perjudicando porque fueron 25 días que estuve afuera y ausente. Entonces, bueno, ante una situación que preveía que podría ser similar, tratamos de, en ese momento, bueno, parar a tiempo para evitar que termine en algo peor, que, bueno, que ya había tenido la prueba hace un par de días que, lamentablemente, me costó mucho tiempo. Tal vez podemos conseguir entonces, Seba, que en este momento tan particular que vive Independiente, fue por lo menos inoportuno ese posteo. Bueno, pero como te digo, yo no lo tomo como que fuera algo para mí. Por ahí sí, si te da a entender de que va dirigido a mí, es inoportuno totalmente, porque acá estamos todos para tratar de sumar, de aportar, y todo lo que sea negativo para el plantel, para el equipo, no suma. Entonces, creo que yo, como te digo, me mantengo en esa postura de que no lo tomo ni personal, ni creo que haya sido dirigido a mí. Y bueno, como te digo, sigo trabajando, sigo entrenando, sigo metiéndole en que lo que quiero es el bien de Independiente, pues Independiente en las posiciones donde tiene que estar, que no nos gusta ver dónde estamos en este momento. Sebastián, y ahora después de estos 4 o 5 días, ¿qué convenías con el médico de dar descanso para la recuperación? ¿Ya estás en óptimas condiciones de poder jugar el fin de semana? Sí, 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 ya al 100%. La verdad que esta semana empezamos de muy buena manera, y trabajando bien, trabajando con una exigencia al 100%, que es de la manera que me gusta trabajar a mí. Entonces, si Dios quiere, vamos a estar con la pila totalmente recargada, y al 100% de las posibilidades físicas para este fin de semana. Seba, recién hablabas de la cantidad de años que llevas como profesional, teniendo en cuenta que hoy te toca el lugar de suplente, el otro día charlando con Falcione, me decía, vio hablar con Sebastián Sosa. ¿Tenés ganas de seguir mucho tiempo? ¿Tenés ganas de seguir mucho tiempo si no lográs otra vez tener la titularidad? ¿En Independiente, me decís vos? Sí, en Independiente. No, lógico, yo tengo contrato hasta fin de año, y acá voy a cumplir mi contrato como corresponde. Hace 4 o 5 meses yo decidí venir a continuar acá en Independiente, renovar y seguir acá, precisamente por el cariño que me había manifestado la gente, por el respeto que me han transmitido, y por el apoyo que me habían dado en todo momento. Entonces, uno tomó la decisión hace no mucho tiempo atrás de continuar, de estar acá. Entonces, bueno, hay que seguir trabajando, hay que darle para adelante, y para mí esto es partido a partido. Prepararme de la mejor manera posible para estar a la orden del entrenador, y bueno, yo creo que él va a ir decidiendo, y él irá viendo lo que sea más conveniente para el equipo. Seba, abrazo grande, y gracias como siempre. Bueno, un abrazo grande para todos, y acá estamos a las órdenes siempre. Gracias. 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 Gracias.